Para convertir esto en una fracción mixta nos preguntamos el número de abajo el 2 multiplicado con qué número me acerco a 59 sin pasarme como es un número muy grande es preferible dividirlo de la forma tradicional así viendo este primer número como es mayor que el de adentro siempre que sea mayor o igual que el de adentro comenzamos con el número así que con el 5 a ver 2 multiplicado con qué número me acerco a 5 sin pasarme por 3 se pasaría así que por 2 2 por 2 4 restamos y queda 1 como ya restamos baja el otro ya está ahora 2 por cuánto para 19 por 9 18 restamos y queda 1 y como ya no hay número que baje ahí termina primero el 29 viene por acá como el entero el 2 de abajo permanece como está y el 1 que quedó acá al final viene acá arriba y listo y listo